Sin gritos desesperados y armado a menudo incluso con un piano de juguete. Yantirsen impregna de rabia fría su crítica social, una mirada descontenta e inconformista que traduce con voz susurrante. Tirsen demuestra por qué el rock también habla francés con canciones tan fascinantes como esta. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés en general, donde la gente es súper vaga. En Francia nos estamos enterrando, volviendo a los años 50. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés. La RAD es más una canción sobre el ambiente francés. Jean Thiersen no es ajeno a los tiempos que corren en Francia, a las revueltas callejeras y al desconcierto. Su nuevo álbum, Montour, nacido a pie de carretera, desprende música combativa y visceral. Aunque salpicado de canciones de amor y desamor, priman los temas que invitan a despertar en tiempos de guerra. Francia es un país de mierda en este momento. No sé, imaginé que un día la gente reaccionaría. No solamente en Francia, sobre todo con lo que pasa en el mundo, que saldría a la calle, que se movilizaría. Bueno, es muy utópico. Lo hemos grabado en muchos sitios. Hay canciones que las hemos grabado aquí, en Madrid, y otras en Benicassim. A fin de cuentas, es un directo español. Ha habido muchas canciones aquí. En Montour, la idea era no grabar un concierto, sino muchos. Y hay muchas canciones que las hemos grabado en España al final. Al fin y al cabo, habría que hacer unos autobuses de españoles para dar cursos al público francés. Hay que hacerlo, ¿eh? Hacer autobuses, ir a Francia y enseñar al público francés a reaccionar. ¡Gracias! 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 Y así despedimos nuestro álbum de la semana. Te espero mañana para contarte más cosas de Jan Tirsen. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!